Yo quisiera que los tuyos me decís en verdad Y me dieran sus promesas de verdad Cada día que va a pasar yo estoy sufriendo Y me pienso en olvidar de tu flor Y me pienso en olvidar de tu flor Yo quisiera que los tuyos me decís en verdad Yo quisiera que los tuyos me decís en verdad Yo quisiera que los tuyos me decís en verdad Yo quisiera que los tuyos me decís en verdad Y cada día que va a pasar yo estoy sufriendo Y me pienso en olvidar de tu flor Yo quisiera que los tuyos me decís en verdad Yo quiero que los tuyos me decís en verdad Yo quisiera que los tuyos me decís en verdad Yo quisiera que los tuyos me decís en verdad Yo quisiera que los tuyos me decís en verdad Yo quisiera que los tuyos me decís en verdad